Génesis Care está cerca de ti. Génesis Care está compuesto por 17 centros oncológicos distribuidos por todo el territorio nacional, donde el objetivo es ayudar, es tratar de curar a pacientes con cáncer y en todo el camino estamos cerca del paciente. El Hospital Universitario San Francisco de Asís está muy bien situado en el centro de Madrid, muy cerca de todos los pacientes. Estamos cerca del paciente, de su familia. Esto nos facilita mucho su vida cuando tienen que venir a verlos. Somos uno más. La relación que tenemos con los médicos del Hospital San Francisco de Asís es estrecha y es magnífica porque es la única manera de tratar a un paciente oncológico con todo lo que se implica. Todo lo que hacemos está centrado en el paciente. Solo tratamos pacientes oncológicos en toda su integridad. En Génesis Care hacemos ciencia con rigor y medicina con alma. Gracias. Gracias. Gracias.